He quedado aquí con un señor de una agencia de estudiantes americana. Vamos a decir que esta es nuestra casa. ¿Qué? ¿Vamos a tomar? Yo me llamo Elena. Y tú también. El planteamiento es una señora de un barrio muy popular que suplanta a una señora de Alcurnia para meterse en un programa de alquiler de habitaciones para estudiantes americanos de alto standing. Recojo un poquito la lucha de una familia por sobrevivir, por salir adelante. Un poquito porque salen de los líos donde ellos mismos se meten. Yo lo veo. Le mando los informes a la directora y si todo está en regla, en menos de un mes tiene usted aquí a la niña. Es como una comedia de enredo, pero a la vez con un trasfondo social muy potente en el que van a chocar como dos mundos de una manera muy clara. Ay, Ariel, como la sirenita. Parece que la estoy viendo. Efectivamente lo llevan a cabo, estafan a la agencia y llega un estudiante de intercambio, pero hay sorpresa, hay sorpresa. No es lo que ellos esperaban. El voy a muy llegar. ¡Sorpresa! Coño, un negro. Sevillanas de Brooklyn es una oda al costumbrismo elegante. ¿Qué más queremos? Por supuesto te ríes de la desgracia ajena, de la desgracia de esta familia, pero a la vez empatiza mucho con ellos, los quieres y te dan muchísima ternura. Es muy tierna, va a quedar algo muy majete. Estamos muy contentos todos. Es un thriller también, suspense, acción, magia.